¿Cómo están, estimados y queridos alumnos? Justamente ahora, continuando con nuestro ciclo teatral, en nuestro establecimiento Alexander von Humboldt, tenemos el tema Lectura Dramatizada para segundo ciclo de primaria. Lectura Dramatizada o Lectura Interpretativa, también así se la conoce, es una parte del teatro y del arte dramático en general que se lleva a cabo con la obra delante de cada uno de los actores. La Lectura Dramatizada es la expresividad de un texto y es acompañada con, presten atención, los estados emocionales, la tonalidad de las palabras adecuado según la situación dramática, el ritmo y velocidad con que se cuenta una historia en la que se desarrolla la trama. La Lectura Dramatizada es aquella en la que se produce con la voz, el gesto, el lenguaje corporal, del cual, mientras vamos leyendo, lo vamos a ir ensamblando en nuestro cuerpo, sintiendo en cada lectura, en cada diálogo que tengamos. Ahora vamos a hablar sobre las características de la Lectura Dramatizada. La intensidad y el ritmo de las palabras también pueden acompañarse con el gesto y el lenguaje corporal. Cada lector interpreta un personaje donde expresa sus sentimientos y emociones acompañados de la voz, dándole el énfasis, es decir, la vida, a cada una de las frases que están en los diálogos del personaje. Entre otras características dentro de la Lectura Dramatizada es que no se necesita un escenario o un espacio escénico donde se vaya a llevar a cabo. Otra característica es que no es necesario la memorización de los diálogos o el texto en general. Como su nombre lo dice, lectura dramatizada. Otra característica también, no se realizan marcaciones ni desplazamiento de los actores en un espacio determinado. De igual manera, no es necesario en este tipo de trabajo de lectura dramatizada los efectos de luz, de sonido. La lectura dramatizada se lo puede realizar parados, sentados y otra de las características también dentro de la lectura dramatizada es que no se incorpora vestuario, utilería y maquillaje. Eso sí, hay algo muy importante que muchas compañías a nivel mundial llegan a ser lecturas dramatizadas pero ya incorporan ellos el asunto de la luz el sonido, el maquillaje en otros casos el vestuario, utilería a veces tienen, al vivo, tienen un grupo de músicos que va tocando y de esta manera se va produciendo otro tipo de espectáculo pero no hay movimiento escénico de los actores eso sí, están en un espacio parados o sentados pero sí se tienen todos los elementos para que el público también pueda degustar de la estética teatral y esto se forma como ya es un espectáculo en otras maneras entonces se rompen los cánones en el teatro siempre y cuando se los sepa hacer y conocer todos los principios que inicialmente requería una lectura dramatizada bueno, esto ha sido por hoy y nos estaremos reencontrando en una próxima oportunidad gracias 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 gracias